Hey buenas a todos aquí WillRez comentando Hoy estamos con Señor P La auténtica leyenda, este personaje Que sinceramente me ha gustado bastante Vamos a maxearlo Vamos a subirlo todo lo que podamos De hecho para esto nos van a hacer falta algunas moneditas Extra, vamos a ver si podemos Rascar alguna de aquí arriba, 300 Antes reclamamos esto Perfecto, estamos ya por cierto en las 15.000 Copas, que bueno no me importa demasiado Porque mi objetivo es subir los casi 80 Brawlers a 500 copas Que esto serían unas 40.000 Copas aproximadamente, así que todavía Tenemos un largo camino por delante Como estáis viendo porque tenemos A ver que tenemos por delante Pues tenemos 46 desbloqueados Y solamente tenemos a 500 copas Pues unos poquitos la verdad Recogemos esto de la tienda Recogemos también créditos gratis que nos dan en la tienda Perfecto Y sobre todo vamos a Elegir un poquito de oro Que nos va a hacer falta Pero Willi no compres aquí el oro, lo compramos No pasa nada, tranquilo Uh, me faltan gemas No pasa nada si faltan gemas Álvaro acaba de ser padre Y pues le hace falta Pues un poquito de De dinero extra Por eso tenemos código Álvaro Y por eso vamos a Comprar más Y más Oro y gemas y todo Así que Listos, preparados Vámonos Para subir al señor P A lo más alto Vamos a comprarle también Exceso de equipaje Cada 4 segundos El daño de la explosión De la siguiente maleta Del señor Aumenta en 40% O Todos los botones robóticos De la base Ahora tienen un 20% más de salud Y causan más daño Confío más en mi explosión O en los robotillos Diría que en la explosión ¿No? De la siguiente maleta Creo que este está bastante bien ¿Eh? Hacer más daño Los robotillos están bien Pero son más que nada Para molestar Más que otra cosa Nunca he visto El poder del compañero Hace más daño A ver que gadgets hay Fortalece a su botones actual Dándole más daño Y más salud O El siguiente ataque Hará que aparezca Un botones más débil En la zona donde aterrice El ataque Nah Más daño Más daño O sea un poquito Para defendernos Básicamente es esto Nos vamos a poner aquí Que nuestro muñeco Haga más daño El robotillo este Un 25% Pues No me hace mucha ilusión La verdad Me voy a subirme esto Es que no confío nada En mis robotillos La verdad Puño Y escudo Ya está Vamos a probarlo ahora ¿Tenemos alguna skin De este muñeco? No Perfecto Seleccionar Y vamos a jugar Al modo de Ojo A ver Ostras Iba a jugar Noqueo tío Y lo acaban de poner Con Fuá 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 Lo acaban de poner Aquí muy feo A ver en Ballon Brown Ah no Ballon Brown También con mutaciones Eso también con mutaciones Tenemos duelo Que igual en duelo No está mal A ver que mapa hay Igual si que está mal En este mapa No En este mapa No nos va demasiado bien Fuá Pues solo tenemos Atrapagemas Aquí Hoy vamos a gritar Hoy vamos a gritar Me acaban de cambiar Hace 15 minutos Lo que yo iba a jugar Que iba a ser el modo De noqueo Que era muy muy guay De repente Me lo acaban de reventar Lo bueno que este mapa Va muy bien Muy muy bien Este mapita Para jugarlo Con este Con el pingüino Así que vamos allá A ver si el codrilo reacciona Vale Perfecto Por aquí Está muy bien Está muy bien Está muy bien esto Vale El codrilo La de atacarse La sabe El codrilo Creo que no Creo que el codrilo No se sabe la de atacar Que bonito Este va a pillarse Todas las gemas O que Muy pesado Tío Codrilo Mátatelo ya De una vez Tío Codrilo Parece que estoy Haciendo amigos Aquí En vez de matar Vale Totalmente muerto Ha muerto Ahí Ha muerto 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 Vale Explosión Sigue Sigue Tiendo para allá Los muñequillos Yo también sé Atacar por encima Vale Cocodrilo Ostras Vale Ya me la llevo yo No pasa nada Vale Ayudamos bastante Esto no hace falta Tirarlo El cocodrilo Donde tenemos El cocodrilo Y nuestro cocodrilo Esto me está dando miedo Sabía yo Que se nos iba a liar Cocodrilo Vale Por favor Tenemos 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 a Tenemos a Tick Por favor Cocodrilo Se ha tirado La ulti Cocodrilo Pilla todo Cocodrilo Traga muelas Tira para atrás Tira para atrás Tonto del culo Es que es muy tonto Tío Es que es muy tonto Es muy tonto Tío Venga Vale Tiramos por aquí Perfecto Mortis Perfecto Por aquí Y para atrás Vale Bastante bien Bastante bien Pese a que Estamos sufriendo Cuanto daño hemos hecho aquí 35.000 de daño Estoy pensando mejor Igual yo tendría que quedarme Justo en la entrada Para no liarla Tenemos Bueno No está nada mal No está nada mal Un gato en este mapa Si se hace unos contra uno Que bonita esa explosión No Yo igual tendría que quedarme Aquí en la puerta Creo Pero aquí Aquí cualquiera Lo podemos matar Más o menos fácil Vale El gato Se lo puede pelar Vale El gato Vale Yo aquí voy haciendo daño Voy a tirar esto aquí atrás Y que vayan saliendo Botoncillos Eso siempre toca los huevos Bastante Perfecto No sé si alguien Aquí atrás Escondido Vale Pues igual yo tengo que jugar Por aquí Si me viene alguien Por la espalda Pues GG Mala suerte Hay que tener un poquito Localizadas a la gente Tenemos tres delante Así que no me preocupa tanto Detrás de la pared Debería hacer daño No sé que hace Ah Lo que tengo abajo De la barra roja Esto entiendo que será El ataque especial Del 40% extra de daño Del refuerzo ¿Verdad? Vale Muerto Muerto Vamos a tirar cosas Puedo matar a ese también Muerto Por favor Podéis matar a este tío Por favor Podéis matar a alguien Es muy loco Es muy loco Esto Esto es Esto es de volverse Totalmente loco ¿Eh? Ahora mismo ¿Qué está haciendo mi equipo Tío? Ay Yo en realidad No me tengo que poner nervioso Oye Buen counter ¿No? Que me hace la La Jessie Vale Solo tengo que pillar Una gema más Tío No tengo que ser Gritty No tengo que ser Nada gritty Nada avaricioso Ostras Vale El gato Wow Me acaba de pillar El rebote Por favor Tira para atrás Correlia 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 Ya voy yo Correlia Tranquila Quédate ahí atrás Tómate algo Para descansar Ya intento yo Hacer daño Pues buena liada ¿Eh? No Que liada Correlia ¿Qué haces ahí? Hija Correlia Pilla una gema Y se va para atrás Correlia Lo muere Correlia Lo muere Viva Correlia Nada de locos Con 19 gemas Correlia Deja alguna para los demás Va Muy loco Muy loco Lo de Correlia Perfecto Increíble Correlia Me callo la boca Correlia Y te doy un besito Madre mía Que locura Correlia 19 Se ha llevado 19 Que vicio Correlia sigue con nosotros Yo a Correlia No la abandono Viva Correlia De verdad Y viva Gignard Baba Pro Como no Cualquiera que tenga el nombre Pro Sabemos lo que es Un manco Eh Baba Pro ¿Qué? La de matarte La sabes Baba Pro Bueno La cantidad de enemigos Que tenemos que tener Por aquí Por el lateral Escondidos Ah vale Están aquí delante Vale Aquí tenemos la máquina De sacar bichillos Vale Lo bueno es que De esta forma Nos cubrimos la derecha Vale Madre mía Como está sufriendo Ese crow Con la máquina Mía De sacar bichos Tío Le veo Realmente apurado Que bonito Que bonito Este daño Que acaba de hacer Ahí Pues si tiro esto Aquí ¿Qué os parece? Tenemos el típico Mortis Tocapelotas Tocapelotas Recoge Gemas Muy bien Tío Siempre Siempre he querido Tener uno de estos En el equipo La verdad Yo no me puedo Exponer A ver Seguimos Tío Hace mucho año La maleta esta Tío Lo de poder Disparar encima De los muros Mira 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 Se piensan Que están a cubierto Pero en realidad Les cae Cada 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 Golpe Hacía falta eso Baba pro Baba pro Me cago en tu padre Baba pro Tío Me cago en tu padre Que a gusto Se quedó Cornelia Como no Con ti Si que confío No en el baba pro Este de poca monta Venga Por favor Cornelia dispara Nada Le da igual a Cornelia Cornelia No le decimos Lo que tiene que hacer Porque Cornelia Hace lo que tiene que hacer Baba pro Te tengo fichado Sabía que con tu nombre No podías hacer nada útil Tío Me cago en baba pro Tío Se mete contra 3 Con las gemas 49.000 de daño Ojito Vale Vale Seguimos con Cornelia No sabía que le había dado A jugar otra partida Con nosotros Tenemos la ulti cargada Dios que daño va a hacer esto Pues no No he hecho tanto daño Ahora si Explosión Pum Vale La de atacarnos La sabemos O no Mis compas La de atacar Se la saben Vale Vamos a comprobar Que tal La izquierda Es cierto Que no estoy Utilizando O sea Como Este mapa Ayuda bastante No estoy confiando Demasiado En los En los Compañeritos Míos Sabéis Los que atacan Un poquito O sea Confío más En mi daño Pero si Si te quieres Hacer una build En la que confies Más En los Bichillos Estos Pues te la puedes Hacer Yo personalmente Estoy bastante Cómodo Ahora mismo Así Que bien Cornelia Que fuerte Te veo Cornelia Cornelia Te veo Totalmente In ¿Veis? Los bichillos Estos míos Tocan bastante Los huevos Me está gustando Y aquí pillamos La última gema Y Cornelia Vamos a defenderla Porque Cornelia Tiene una cara De trolear Fuerte Cornelia Vámonos Cornelia Tienes una cara De trolear Tienes una carita De trolear Cornelia Cornelia Tienes una carita De trolear No podemos dejar A este tío Aquí morir Tío Somos un equipo ¿Vale? Cornelia No trolees Que te veo Con ganas De trolear Cornelia Te veo Con ganas De trolear Fuerte Cornelia No lo hagas Vale Veo que estamos Trolling Vale Veo que estamos Totalmente Trolling Vale A ver Ahora ¿Cuál es el plan? Cornelia Entonces ahí Podemos pillar Gemillas Cornelia Estás totalmente In Nos pillamos Unas cuantas Tampoco Que sea Valicioso Yo tengo Diez Ya Yo solo tiro Cosas ahí Me llevo Once Y con esto Ya si que no Nos pueden echar Atrás La cuenta Atrás Porque ellos Tienen ocho Si hubiesen Cogido Una del Medio Tendrían Otros Diez Y ellos Ocho Y si ahora Cogían una Tenían También Diez Me habéis Entendido He pillado La onceava Para asegurar Y tenemos A Cornelia Que seguimos Con ella Cornelia Es como Como ese Lapicero Que tienes Como ese Bolígrafo Como esos Calgoncillos Que tienes De la suerte Pues eso Que están ahí Que dices Uff Es que Ni pinta Ni pinta bien Este bolígrafo Es que Hago los exámenes Con este Bolígrafo Porque si Porque se Que me va a dar Suerte Pues igual Pues Cornelia Es un poco Un poco Más de lo mismo Cornelia La tienes ahí Sabes que no es Lo mejor La verdad Pero Está porque Tiene que Haber todo Y el primo Este Está pillando Está pillando O kills Básicamente Por favor Muerto Tiramos esto Por aquí Para estar Más o menos Bien Yo me voy a quedar En esta zona Un poquito cubierto Voy a empezar A llevarme gemas Porque en realidad Yo aquí hoy Hoy si que soy El que está Falta un primo Vale Está aquí Falta un primo Sigue faltando un primo Me he hecho Para un lado Vale Aquí viene el primo Totalmente Totalmente Loco Este primo Me voy a arreglar El gadget La verdad Pero confío Plenamente en Cornelia Lo han matado Mi bicho Tío Lo han matado Mi bichillo Nada Es que esto Es muy loco Correlia No pilles tú Las gemas Venga Pues píalas Píalas ¿Qué vamos a decir? Si la niña Quiere coger Las gemas Que las coja ¿Vale? Con calma Con calma Con calma Con calma ¿Vale? Con calma Esto ha hecho Bastante daño Están muy pesados Con Correlia 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 Vale Bien Tranquila Correlia Te tenemos Vale Este nos trae aquí Dos gemas La verdad Muy bien Y ahora El león Se lleva una Me gustaría a mí Llevarme otra Voy a ponerme esto Para que haga autoataque A ese bicho En vez de a mí Perfecto Tira la ulti Ahí muy bien Se han confundido Se han confundido Porque estaba dándole autoataque Los primos son como Que solo saben hacer una cosa Como los Edgards Correlia Correlia por favor Correlia te lo tengo dicho Entonces van dándole autoataque Le ha dado autoataque A la ulti incluso Le ha tirado la ulti Al No sé lo que es Lo mío Lo que saca pingüinos Tío Correlia 17.000 de daño Pero está ahí Yo la verdad No sé cuánto más Vamos a poder aguantar Con Correlia en el equipo Sin gritarle Ni nada Tío Es como No sé Como un perro Que te ha salido tonto Y lo quieres igual Porque es tu mascota ¿Sabes? Pues Correlia es un poco igual Madre mía La que acaba de pillarse Aquí de daño Que se piensa que está detrás Y no le puede caer nada Pues toma maletón Maletón Venga Maleta a la cabeza Correlia presionando Por la izquierda Muy loco esto Toma maletón Vale Me encanta Que los pingüinos Los localicen La nova esa Que da un pasito Para delante Y otro para atrás Un pasito Para delante María Un, dos, tres Un pasito Para atrás Ese es Ese es el poco Del otro equipo Tío Vale Correlia Tranquila Correlia Tranquila De esta saldremos Están quietos Estos ya es victoria Correlia No hace falta Que le tires Ocho ataques seguidos Vale Correlia De verdad Tío Como Correlia Lleva una racha De cuatro Normal Que no pare De querer jugar Conmigo Correlia Escondida Tío Con el muñeco Ese Que Es loquísimo Mira, mira, mira Que daño Mira que daño Mira que daño Alanita Es que no saben Es que no saben Que hacer ya Que bien Correlia Y escondida Vale No, muy bien Muy bien Lo tenemos Lo tenemos De locos De locos Otra victoria Otra victoria Pero bueno A ver el daño 31.000 Correlia 15.000 Y ha muerto Una vez solo Que listo el Spike De nuestro equipo Que ha querido Volver a jugar Con nosotros Y ha subido Al carrito De Correlia Como sabe Correlia Es nuestro amuleto Que nos va a llevar A la victoria Correlia Es el personaje Más talentoso De Brawl Stars Correlia Es No hay nadie aquí Me la ha llevado Lo bueno de esto Es que Va a estar Intentando molestar Ostras La que le acaba De caer ¿No? Me voy Bueno Nos acaba de caer A todos Ahí va ¡Pum! Ahí va ¡Pum! A ver dónde Tira la ulti Ahí va ¡Pum! ¿Vale me tirara Esto aquí? ¿Ha tirado la ulti Al final o no? Espérate 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 Que le caen las cajas Vale Necesitamos entrar Un poquito ahí A ver Spike Macho Sácatela Hay que matar A la chica Esta Ojo Está pillando Está pillando La Piper Vale Correlia Tiene ahí A la Piper ¿No? Ah no Está arriba Vale Correlia Acaba de matarse A la ¿A quién? A la Jessie Las tenemos Vale Spike No mueras Vale Se ha vuelto Totalmente loca La Jessie Del otro equipo Vale Me pongo delante Miramos otro De estos Bueno 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 Acabamos de ganar Ahora Totalmente Pero Contra pronóstico Y ha sido Brutal Y sigue Bajando Y sigue bajando Y sigue bajando Así me gusta Qué bonito Mira 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 Perfecto No sé ni por qué Yo sigo bajando Sigue subiendo Sigue subiendo No bajando El equipo El equipo sigue subiendo Ay Que me lío Vale Esperate Mira 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 Cocodrilo Cocodrilo Pillon Acaba de pillar Ahí Cocodrilo Ah Es un surge Ahí está El codrilo Vale Me ayudáis Perfecto Voy a tirar esto Aquí Vale Perfecto El spike Pilla esto Cubrimos al spike Cocodrilo Que acaba de pillar Cocodrilo Que se va a tirar Una ulti O que Cocodrilo Acaba de pillar Fuerte Max Ahí Vale Pillado por aquí El surge Vale Se tira la ulti Tenemos aquí Al A la cosa esta Que no para de sacar Bichos Se mete por aquí Dentro Aquí si que te has Columpiado Porque mi compañero Me va a ayudar Perfecto Un poquito de cocodrilo Que acaba de fallarlo Todo el cocodrilo Por favor Lo matáis Perfecto Va a intear Y nos trae las tres gemas Que nos faltaban Y todos hacemos falta aquí No sabemos dónde está Cornelia Pero no queremos que muera Cornelia No mueras Cornelia no muere Aquí cada uno sabe Cuál es su trabajo Y Cornelia sabe Que ella No va a morir Es de locos Es de locos este equipo Este equipo se va directo A las finales mensuales Que locura Tío Nadie habla Pero todos Sabemos que entre todos Nos ayudamos Tengo una mala noticia Que daros Es broma Cornelia Sigue con nosotros Pero acostumbrados Porque en cualquier momento Cornelia se nos va Así que chicos Por favor No demos por hecho Que vamos a tener siempre A Cornelia Hay que ser agradecidos Dios Acaba de caerles Una caja ahí Pero un cajetón Cornelia Hija Esto no me lo puedo creer Cornelia Da igual Yo a Cornelia No le tengo que decir Cómo jugar Porque Cornelia Juega como sale De los huevos Cornelia juega Cómo y cuando quiere Cornelia es el juego Brawl Stars Sin Cornelia No es nada Y yo me llevo Cuatro gemas Y Cornelia ¿Dónde está? Por la derecha ahora Ha cambiado de lado Imagino que Cornelia Habrá visto algo En los parámetros Y en las estadísticas Si era preferir Por la derecha Cornelia Con Cornelia No se la cuestiona Porque Cornelia Está donde tiene que estar Si solo veo A dos personajes suyos ¿Qué está pasando con el tercero? Está aquí a la izquierda Wow Esto sí que ha sido Esto sí que ha sido Un expected Esto sí que no me lo esperaba yo ¿Pero qué hace? ¿Le estoy tirando para un lado? Por favor Matar a esta, tío Da igual Nos vamos Me voy a quedar en medio Vamos a intentar combatir al Le dejo entrar De hecho Igual le dejo entrar Vale Que vaya el pingüino Me quedo con esto Por si muere de repente Este bicho Perfecto Menos mal que he cogido la gema Por si moría el spike Creo Va Totalmente inestamos Racha de Racha de 14 Vale Estamos bastante Estamos bastante bien Lo malo Se nos ha ido el spike Pero tenemos a Cornelia Que es que Es lo que nos hace falta Se nos carga la barrera roja Ahí Ahora sí Daño full ¿Cómo cae? ¿Cómo cae de daño, tío? Aquí podemos hacer daño También Hemos perdido el medio, eh Hemos perdido el medio Pero nos da igual Porque tenemos a Cornelia Vale Ahí está mi pingüino Qué bueno ese boomerang Qué bueno ese boomerang, Carl A Cornelia la salvamos Nos faltan gemas, eh Aquí en de ahí Tienen gemas nuestras, tío No pusimos demasiado Simplemente Simplemente un poquito de presión Que sepan que estamos por aquí Al que hay que matar En realidad es al Es al dynamite Que sé Ah, no, no ¿Quién se ha ido Con las cuatro gemas, tío? El genio O la Sandy esta Yo aquí roleado La verdad Como son Tiro la cosa a esta Porque van a tirar otro ataque Qué bonito Bueno Ay, ay, ay No puedo ir o muero Vale, no puedo ir Ay, el dynamique Dinamique Tiro esto por aquí Y las explosiones Las explosiones Las explosiones Ay, ay, ay Que estoy en una esquina Madre mía Madre mía El factor Cornelia, tío Factor Cornelia, eh De locos Es que da igual Lo que yo haga Porque Cornelia Está con nosotros Chicos Tengo que agregar a Cornelia Lo acabo de decidir Cornelia Se viene con nosotros Eh, un poco de desventaja ¿No? En esta partida Ya no saben qué hacer Vale, tiramos aquí Un par de cositas Creo que he hecho pupa Uf, a este Es que esto huele a desventaja Fuerte, eh Sí Huele a desventaja Pero huele fuerte A desventaja, eh Vale Eh, eh, eh Seis de vida Seis de vida Se ha quedado este Me está viendo Vale, tiene gadget De visión Pero a Cornelia Le da igual Porque se le ha pelado Disparo por aquí Disparo por aquí Al tic Ojo, ese tic Ese tic El tic este Me está liando fuerte, eh Vale, ese tic Muy pesado, tío Ese tic No, pero me va a empezar A ir a tocar los huevos El... Ahí está El bichillo mío Vale, tío dos gemas Porque es lo que le gusta a Cornelia Que yo coja esto Y ella se quede ahí Escondida Como una rata Eso no me lo esperaba La verdad Nuestro Cornelius Cornelia Sal de ahí Vale, de locos De locos ¿Qué está pasando, tío? Cornelia Cornelia ¿Vale? Tiramos esto por aquí Wow, wow, wow Como huele esto a culo ¿Qué acaba de pasar, tío? ¿Esto acaba de pasar? ¿Ese pingüino es mío? ¿Ese pingüino es mío? Ah, que me he tirado el pingüino chetao Me he comprado el gadget Que no era Al igual me he comprado el gadget Que no era Y me acabo de dar cuenta Sería precioso, tío Sería tan bonito Me he comprado el gadget Que hace que mis bichos Sean más fuertes En vez del que me da escudo Cornelia Como siempre es lo suyo Pero racha de 16 Qué bonito es esto, tío ¿Sabéis lo típico de que ganáis una partida Y no sabéis ni cómo? Vale, pues así 16 llevamos O sea Esto no tiene ningún sentido, tío Estoy... Hay días que todo sale Y días que todo sale Pues es esto Hoy es uno de esos días Vale, aquí pillamos a esta Un poquito Vale, tiramos esto por aquí Uf, igual un poco risky eso, ¿no? Vamos a tirar esto por aquí A la... A la sandy Uf, la que nos ha caído aquí, ¿no? Nada, le da igual Cornelia es que se pone en el mejor sitio Lo de Cornelia es... Es otro IQ, eh Lo de Cornelia es otro malito nivel A través de la pared Le damos Boom Por favor, por favor, estamos trolling Se acaba de llevar todas las gemas Y no teníamos ahí a Cornelius No, no pasa nada, no pasa nada, hemos trolleado Esperate, que vuelve a trollear He trolleado yo, la verdad, las cosas como son Tenemos que hacernos otra vez con el medio Pero está Cornelia ya Ya está Cornelia con ello Eso sí que no me acaba de gustar nada, eh Hay que matarla, hay que matarla Vale, hay que llevarse las dos gemas del medio Ya está, pueden hacer lo que quieran Si es que aquí al final lo que cuenta son las gemas estas ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Lo que le acabo de salvar La que acabo de salvar con el maletín De verdad, eh Debería esto por aquí, que molesta siempre Que no sabe ni lo que es ¡Vámonos! Nada de locos este equipo, tío Es que no me puedo creer A un Edgar, se acaba de cargar a un Edgar, tío Yo no entiendo nada, de verdad Está siendo precioso Uf, tenemos ahora, eso sí Equipo duro, eh Pero tenemos un Dynamite Se nos ha ido el Cornelius De verdad, se me salga Ojo, le salta al Dynamite Es que ese es un Edgar bueno, tío Ese es el típico Edgar Ese es el típico Edgar que nos la pela, eh Dios, y acaba de salir por aquí otro bicho Vale Yo tengo esto Ahora podemos pelar a este Vale, estoy fallando todo, tío Vale, seguimos sacando estos bichos Ojo Ojo Ostras Me he hecho para adelante Me he hecho para atrás Me he hecho para adelante Me voy, me voy, me voy Correlia, no trolees, tío Tía O con lo que seas Estamos Estamos complicados, eh Ojo Hay que ir, hay que ir, hay que ir, hay que ir Nah, esto no tiene ningún malito sentido, tío Yo tengo que estar aquí, eh Tengo que estar aquí para hacer daño Y sacar esto Y molestar Y seguimos atacando No me lo puedo creer, tío Y Correlia sigue en el medio Esto ha sido Esto no tiene ningún sentido, tío No nos lo merecemos El factor Correlia, tío No os lo vais a creer Pero Correlia le ha dado Cuando ponía Cero segundos Ha estado Diez segundos Para darle Correlia a aceptar, eh Por Una milésima No juega Uy, está Correlia Que no está No está, eh No la veo ir a esta Correlia en la partida hoy No la veo ir, chicos No, 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 no No es broma Correlia siempre está ahí, tío Tenemos una lily De locos Y qué bien Porque me ha decidido Dejar esto Por cierto Hicimos un récord De la leche El otro día Nuestra mejor racha Esto de la Esto de aquí Acabo de flipar, eh Lo del agujero ese Lo del agujero ese Ha sido muy loco, eh Vale Seguimos aquí No se puede romper eso, tío ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es esa vaina, tío? Me han tirado una bomba nuclear Aquí El bicho este En blanco y negro Voy a echar para atrás Porque aquí huele Huele a viejo, eh O sea, está ahí el Marley ¿Qué está pasando con mis compañeros? O sea, todo esto No les veo, eh No les veo De verdad que yo estoy Estoy aquí bastante ausente, eh Vale, ahora sí Voy a tirar de aquí El bicho este Vale Vamos a empezar a atacar Vamos a empezar a atacar Vamos a empezar a atacar ¿Va a venirse por aquí al medio o algo? Vale Tiene aquí otro ataque Tío, tenemos que matar al del medio, tío Tenemos que matar al del fucking medio ¿Pero qué pasa? Que se tira ahí una cosa Luego va al otro lado Vale A ver No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que acaba de venir una Lily De la nada Y está totalmente in, eh Esta Lily Ojo, me lo puedo creer Ojo, me pongo en medio Me pongo en medio De locos De locos ¿Qué bodyblock Acabo de hacer con mi pechito? A ver, a ver, a ver La Lily Pum, 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 pum De locos De locos ¿Qué locura? No la quiero moofar, chicos Pero estoy a uno De mi récord de racha Estoy en 19 Y mi récord está en 20 copas Si no me equivoco En el vídeo del otro día de Barley Ahí fue cuando hicimos el récord Y espero que hoy Se mantenga, eh Ostras, la amo Una amverdú Madre mía Qué rico lo que acaba de Me acaba de caer Vale, me voy a esperar aquí ¿Cómo le gusta a Cornelius Que ya se hayo escondida, tío? Vale Vale Con calma Vale, ayudamos Ayudamos, ayudamos Aquí ayudamos Madre mía Esa cantidad de autoataques Que se acaba de hacer El robot de este, tío Mira, que no puede tener Muchos más ataques Esta chica Bueno, pues sí Madre mía La que me acaba de caer Y Cornelia venía detrás Es mío, eh GG Esta Cornelia No estoy utilizando nada Los gadgets, tío Pero, bueno Nos están sirviendo un poco Vamos a desmontarle un poco El chiringuito al Al robot este Voy a tirar por aquí esto Guau, cómo me está poniendo La amverdú De locos, eh Vale, voy a hacer daño por aquí No sé qué está pasando Nos llevamos Todo lo que podamos Me da miedo la amver, eh Nos va a venir por un lado Y nos va a pegar una hecha muscada Me voy a separar Está ahí la amverdú La amverdú Que no se ha podido jugar Porque tiene pocas Tiene muchas gemas Y esto nos va a venir muy bien Ahora, como venga por aquí Voy a tirar esto por aquí Vale Voy a ver si la podemos pusear por aquí, eh Ostras Vale, ha muerto Ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto Que no muera yo Madre mía Qué locura Está haciendo esto Por favor Estamos en el récord Estamos en el fucking récord Racha de 20 Madre mía Cornelia De verdad La voy a agregar Pero insta agregada, eh Top mejores vídeos del canal Está haciendo esto tan bonito Por favor Quiero en los comentarios Que pongáis el efecto Cornelia Si habéis llegado hasta aquí Pase lo que pase Aunque ahora muramos Pase lo que pase Este es el efecto Cornelia, vale Tiene que quedar bien claro El efecto Cornelia Que nos llevó hasta esta cantidad de copas Madre mía Me está esquivando todo este Surge, macho A ver Esto ha sido igual una columpiada, eh El Surge este Aquí O sea, el pingüino Vale, calma, calma, calma Ostras, tú Qué paliza, tío La tía esta no para de dar vueltas Oye ¿Y qué pasa con nuestra muchacha, tío? ¿Qué pasa con Cornelia? Que está escondida en su zona o algo Ostras, que lag ¿Vamos? ¿Me voy a quedar con esto, por lo menos? ¿Vale? Nada, es que tengo que buffarla yo, tío Tío, venga, por favor El boho que tira ahí unas minas Y nos lo gocemos Ay, 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 ay No, 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 no Correlia, ve recto Correlia, ve recto Me tengo que gastarlo todo, eh Correlia no puede morir Vale, por favor, podéis pusear a esa No, 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 no Por favor, por favor, boh, pusea a eso, tío Por favor, boh, no Hemos perdido, tío Nos hemos hecho toda la racha entera Y aquí perdemos en la 20, tío No me lo puedo creer, tío Qué locura Correlia, ¿sigues conmigo? Chicos Correlia, sigue con nosotros Estamos totalmente in Hemos vuelto ¿Derrotas? No para nosotros La amistad Y ni un emote ha tirado la Correlia No sabe ni cómo tirarlos De locos, de locos Qué locura, qué locura esto, tío Es que es tan bonito esta historia Esta historia es tan bonita Es que, es que, es que Si fuese un vídeo pactado No saldría tan bonito, tío Para todo esto, por favor La racha esta de perder La podemos evitar ¿Vale? Ostras, tura Que nos acaba de caer, eh Con el spike este Vale, a ver Mis compañeros ¿Dónde están? ¿Correlia se va a hacer una jugada ahí De locos o qué? Porque Cornelia está totalmente desaparecida, eh Cornelia Madre mía, qué bueno Nos hemos matado sin tocar el cactus Cornelia acaba de venir aquí Cornelia, tío ¿Qué está pasando aquí? Por favor, eh Por favor, Cornelia, tía No me quede poner nervioso Yo a Cornelia no le he dicho nunca Qué tiene que hacer Y no se lo voy a decir ahora ¿Que me estoy poniendo nervioso? Pues sí Me cago en la leche, tío Me cago en la leche Cómo se nos está dando de mal Se nos está dando bastante mal, eh De hecho Vale, está por aquí ¿Dónde está esta muchacha? Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ¡Ay, ay, 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 vámonos! ¡No! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! No, pero esto es apurar Esto es un poco de rizar el rizo, eh Pero no lo veo yo esto con futuro Cornelia, hija, hay que avanzar ¿Hay que avanzar? Ojo ¡Ay, ay, 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 no lo tenemos! ¡No lo tenemos! Chicos ¡Cornelia sigue con nosotros! ¡Perfecto! Y nos mete contra bots Tan mal estamos en 430 copas Nos mete contra bots Es que ahora que estamos jugando contra bots Yo me vuelvo locro Mirad a Cornelia escondida, tío Eso es lo que hace toda la santa partida Se queda escondida allá atrás sin moverse Mirad a Cornelia, tío Mirad a Cornelia, no me lo puedo creer Es que esa jugada, tío Es que tiene que tener algo que ver eso con las victorias Es que no se puede conseguir victorias Sin esa fucking jugada De loco La ha matado, ¿no? Y va a entrar en mi lista de amigos Y lo va a hacer, eh El efecto Cornelia A ver Bueno, da igual Da igual Es que da igual lo que tengamos en el equipo Si está Cornelia Nos da absolutamente igual Qué tristeza el momento en el que se vaya, eh También os digo Vale Aquí Perfecto Cajita Madre mía Cómo está pillando Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a dar la vuelta Porque no sé qué pasa por ese lado Que estamos todos por ese lado, tío Vale, no le vamos a dejar coger ni una caja Ha muerto, ha muerto Está, ha muerto Qué bien Y el, al demás, al tic Explota su ulti contra los bichillos míos Qué bien Vale, vamos a ponernos un poquito aquí atrás No paramos de reventar Es que parece que no hacemos daño Porque no se acaba de ver todo Pero creedme que sí que se hace daño, eh Con los maletines estos Parezco un político, eh Con maletines Tendría que ser skin de político, por favor Skin de político de donde sea En realidad iba a decir de Latam Pero es que cualquier país también En Europa y en donde sea Maletines caen por todas partes Estoy muy tocado, eh Vale Qué bonito Vale, 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 vale Estamos bien Los gadgets ya para otro día, eh Os imagináis que hay un gadget Que es espectacular Y no lo estoy usando nunca ¿Os podríais nerviosos? Están una gema, eh Yo aquí no quiero tampoco Presionar a nadie Pero estará una gema Cornelia imagino que tendrá algo preparado Porque estará ahí arriba Como una rata Escondida Ojo Ojo Cornelia Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Por favor Por favor, por favor ¡Pillad eso! ¡Guau! No me lo puedo creer, tío Es que matar a alguien ahí al fondo Es muy difícil, tío Cornelia, hija ¿Dónde vas? No es igual No es igual Con Cornelia vamos a conseguir Todas las que hagan falta Ojo Ojo Hoy, 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 hoy No pasa nada No pasa nada Cornelia sigue con nosotros ¿Ganemos? O perdamos Empiezo a pensar cosas, eh Empiezo a pensar cosas No, no quiero cambiar mi opinión, tío Cornelia nos ha llevado hasta aquí Cornelia nos va a sacar de aquí Vale Ostras, que voz tan bombazo Tío, a ver, ¿por qué vais cada uno por un...? Me voy a callar, tío Es que he estado súper contento este vídeo No voy a estropearlo al final, tío Ya está Si no estamos ganando es porque no estoy jugando bien Listo Y punto Ya está Si no juego bien, se dice Se dice y ya está No pasa nada Que están aquí presionando a mí No sé dónde están mis compañeros No lo sabemos No sabemos qué puede estar pasando Eh, ¿cómo corre, no? Ese Nada, Cornelia está ahí, por favor Cornelia, tía, sal y pélate a alguien, hija Bueno, la Piper aquí tocándome los huevos gordísimos Que los tengo ya Hombre, ya El Max aquí Venga, muerto Venga Venga, pues otra Te cae el maletín En toda la cabeza Venga, vámonos Y se tira para atrás No pasa nada Estamos totalmente ahí Maletín Dios, la que me acaba de caer ¿Vio esta gema? Un poco risky Vale ¿Dónde me estoy quedando con la bala de la Piper, eh? La tengo literalmente en la oreja ¿Aquí hay alguien? ¿Puedo pasar? ¿Hay nadie? ¿Me tiro esto aquí? Madre mía ¡Qué cobertura! ¡Qué cobertura, niño! Vale, ocho gemas Nueve Ah, increíble Cornelia acaba de pescar gemas Ostras, ostras Muy enfadados Vienen muy enfadados Vienen muy enfadados Esquivamos a un lado Esquivamos al otro Me tiro esto aquí en medio Que me cubra Madre mía Madre mía Estamos sin Cornelia Y ha vuelto Diez gemas De locos De locos, tío Guau Guau Ojo, espérate Porque hay un desafío Ahora mismo Acabo de poner desafío Ahora mismo De ganar tres partidas En atrapa gemas Y jugar Dándole a volver a jugar Diez veces Ojalá este desafío antes, ¿no? Pero bueno Allá vamos Con Cornelia Sin parar Eh, ostras Nivel muy alto, ¿no? La anita esta El rango morado He visto pocos rangos morados yo Pero bueno, así compensamos Mira, mira, mira El típico primo Que se pone aquí detrás Y se lleva Pero tremendo Tremendo Ah, está aquí el primo Perdón Vale Voy a poner esto aquí Dynamite muerto Muy bien Yo avanzo Este primo ¿A dónde va? Vale, muerto Yo me podría quedar las gemas La verdad Me voy a echar para un lado Qué bien oso Qué bien el oso Vale, primo muy loco Perdón, perdón 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 Me van a echar Me van a echar No quería tirar eso Vale Surge nivel 1 Lo matas, ¿no? Vale Se acaba de gastar Todos los ataques Ostras Aquí pillamos No pillamos nada No pillamos nada No pillamos más que gemas Dios El efecto El efecto La anita chetada El efecto La anita OP Y esto Esta jugada del primo Es 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 un protis Nada Ese oso Tiene el gadget Además del refuerzo De atacar como cerdo Madre mía Decía bien De uno en uno Esto ha sido Esto ha sido Pero más fácil Que se hubiesen metido bots Estamos sin Venga 68.000 de daño Por favor Anita Anita No te vayas Sigue con nosotros El efecto Anita No, Cornelia No seas rata No te cambies Vamos allá Por favor Que es que yo ya estaba pensando Para quién hay nadie Hay un buz ahí escondido Intentando rascar Un poquito de Vale Vale Un surge ahí al fondo Me da miedo Porque creo que tenemos Alguien Ah, vale Este Vale La anita por ahí Esto por aquí No, no, no No, no Me pongo delante Me pongo delante Ole Guiñito de ojo Por favor Esta anita no nos puede dejar tirados Hay que hacerle la pelota A la stanita Que es muy buena Madre mía El surge está teniendo Una batalla Él solo Con mis pingüinos Que de verdad Está siendo apasionante Está siendo Pero Guau Madre El surge está sufriendo Tío Muerto El surge está sufriendo Tantísimo Nadie Encima vienen De uno en uno Tío Vienen de uno En uno Venga Para atrás Conservadores Venga Perfecto Espérate 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 El surge Que sigue peleándose El surge Con mis pingüinos Tío Madre mía El surge Y la anita El efecto anita Guau 51.000 Le daña La anita Esta por favor Anita Llévanos Seguimos Seguimos Dios Esta anita De verdad Es que ya Impone Con esa skin Y todo No nos olvidemos De Cornelia Por favor Un respeto A Cornelia La leyenda De Cornelia La anita Siempre le gusta Venir por el lateral Vale Yo estoy presionando Por aquí Yo no sé si va a venir Por aquí Oh Que bonito Ese Edgar Voy a ponerle Un guiño Perfecto Ya está Una vez que tenemos Al oso Y a Cornelia Sobre todo Cornelia Que esa pared Yo creo que es suya Creo que la pinta Creo que está pintando Las paredes La Cornelia Y le pillan Le pillan Porque la han pillado Y le da igual Cornelia El daño que hace Cornelia Esos 10.000 El daño que hace por partida ¿De dónde salen? Vale Por aquí Vale Nosotros seguimos A lo nuestro Hay un Edgar Por aquí metido Un Spike Me ha tirado Ulti El Spike Se acaba de comer Un maletín Y estamos totalmente Ahí Se le ha escapado Porque quería venir A por mí Quería venir A por mí Nos falta Un Spike Me da miedo El Spike Ese Está por ahí arriba Está por ahí arriba Otra victoria Otra victoria Vámonos 476 copas Chicos Estamos muy cerca De lo soñado Estamos muy cerca De lo soñado De verdad Lo tenemos Casi lo tenemos Yo con mi gadget Que no uso nunca Nada Parece que me cobren Por usar los gadgets Vale Esta partida Ojito Que ojito Ni Que ojito Vale Ese personaje Me mola bastante Toma En toda la cabeza Del maletín Eeeh Alanita no Madre mía Se ha ido tan rápido Mira, mira, mira Que maletín No Se ha ido Vale Que bonito Cornelia Que bonito Con que se están pegando Ahí Ah, con el oso Vale ¿Quieres saltar? Espero que no quiera saltar Alanita 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 me la respetas Eh Dios Que caja la cabe De cara en la cabeza Alanita no tiene nombre Alanita sin nombre Tío El efecto Nita El efecto Nita Es el mismísimo ¿Por qué le llamo Anita todo el rato? Nada La Cornelia también Está ahí petándolo Qué carrito me estoy llevando Tío Qué carrito me estoy llevando Nadie sabe Cómo se usa Al señor P Todo el mundo sabe Que necesita A Cornelia en el equipo Y una Anita Sobre todo una Anita La verdad Pero ojo con Cornelia A racha de 20 Eh De locos De locos esto Si los cálculos no me fallan Una partida más Y estamos en las 500 copas Chicos Una partida más Justo 500 copas Me va a saber muy mal Irme Sin agregar Bueno voy a ganar a Cornelia Pero va a llegar un momento En el que yo me voy a tener que ir En las 500 copas Va a ser feo Va a estar muy feo Jugaría una partida más Pero es que igual la perdemos ¿Sabéis? Bueno primero vamos a ganar este Y luego hablamos Tiene un plátano ahí No sé por qué tiene un plátano Dios la que me acabo de llevar Echarme una mano por favor Entrando ahora Ostras tío Cómo he pillado tío Hemos pillado pero bien Aquí Pero menos mal Porque está Cornelia Por ahí detrás Que tiene que estar Haciendo estragos Está muerta Ojo Espérate Espérate que muere Vale empezamos a abrir Empezamos a abrir camino Por aquí eh Vale le hemos echado ¿Qué hace la ulti del globo ese? Del goose ese Venga Ahora habla Ahora habla con el oso Que conmigo soy muy chulitos eh Pero ahora con el oso que Ahora con el oso que pasa No es que ahora con el oso que Ostras Tiro esto por aquí Perfecto Cornelia con todas las gemas Y Cornelia si que sabe lo que tiene que hacer Cuando Cornelia tiene gemas Si que sabe lo que tiene que hacer Cornelia que haces ahí muchacha Que si tú siempre tiras para atrás Voy a empezar a pillar yo gemas Que se nos va a liar Estamos in chicos Estivamos todo Ha tirado tu ataque 500 copas Vamos a salir de aquí Le vamos a dar Para atrás Con todo el dolor Cornelia con 8000 de daño Tío es que me va a dar algo Me va a dar algo 501 copas Salimos Nos van a sumar aquí La vida y media Esto lo quiero ver tío Por favor poned en los comentarios El efecto Nita Efecto Nita eh Que la gente Que haya puesto antes Efecto Cornelia Diga Ahora el que ha puesto efecto Nita Si que ha llegado hasta el final del video Más 238 copas No para ni darme aquí cosas Maestría 2 Vamos a llevarnos esto Que luego nos hace falta Chicos Misión completada Tenemos al Doctor P En las 501 copas Y me han dado algo de vestir Ah no está en modo aleatorio Pues chicos Muy bien Muy divertido La verdad me lo he pasado muy bien Vamos a elegir a Nita Perdón Vamos a agregar a Cornelia Envía solicitud de amistad Con nivel 7 el muñeco eh Ojito Y a la Nita esta Que perfil tiene 18.000 trofeos Y la Cornelia 11.000 De locos Pues chicos Aquí me despido Espero que lo hayáis pasado bien Y nos vemos Mañana con más Adiós